Algo quiero querer, algo que yo sé que quiero, algo quiero querer, que quiero lo que veo, algo quiero querer, algo que yo sé que quiero, algo quiero querer, y quiero lo que veo yo. El video tan solo de ilusiones Y ya tiene sus conclusiones Cuando respuestas crees ya tener Alguien te traerá caminos por recorrer Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer